Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal. Yo soy Cruz Franco y hablo de discapacidad visual. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el niño de baja visión en el aula y los canales que se deben seguir para obtener mayor información, información necesaria para su desarrollo tanto dentro del aula de clase como en cualquier entorno. Sabemos que la baja visión es una condición única que presentan los niños con algún deterioro en alguna de las estructuras visuales. Estos niños tienen características diferentes, aunque las patologías sean iguales, todos los niños tienen una visión diferente y esta visión depende mucho de su salud física, de su entorno y de otros factores que influyen directamente en lo que es la visión. Es importante conocer que el niño con deficiencia visual tiene una fluctuación en su visión debido a sus características y como dije anteriormente, no todos los niños con baja visión ven igual. Por eso es importante que cada uno tenga su propio plan de atención, tenga sus propias orientaciones porque son características muy similares pero no iguales. Hoy vamos a hablar de esos canales que deben tenerse en cuenta para que el niño tenga más seguridad, tenga más confianza en sí mismo. Uno de los canales es que el docente debe establecer una comunicación efectiva desde lo personal y no tanto desde la discapacidad que el niño presenta, porque esto le va a permitir al niño diferenciar e integrar sus sentimientos al igual que reducir dudas que lo lleven a tener incertidumbre, a tener temores y a tener inseguridad. ¿Por qué es importante esta comunicación con el alumno? Porque cuando tú como docente o como persona que estás a cargo de este niño, hablas con él directamente, vas a conocer cuáles son sus verdaderas necesidades. El niño te va a expresar de manera confiada cuáles son sus necesidades y esto le va a dar a él más seguridad en el momento de trabajar y a ti como docente te va a dar más seguridad para trabajar con él. ¿Por qué este establecimiento del vínculo personal en cuanto a la comunicación es importante? Porque generalmente cuando llega un niño con discapacidad visual, sea ciego o de baja visión, a un aula de clase, el maestro siempre tiene dudas, siempre tiene temor de que nunca ha trabajado con un niño con esta discapacidad, de que no sabe cómo trabajar, de que no está formado, pero al momento en que tú entablas esa comunicación con el niño, es el mismo niño que te va a dar pautas para el trabajo y esto es muy importante que tú como docente lo conozcas. Otro elemento importante diría yo cuando tenemos un niño en el aula es el respeto hacia la condición. Cuando tengo un niño ciego en el aula, debo dirigirme a él a través de su nombre. No poner palabras en duda, no poner en duda la situación de que se está viviendo, no poner en duda quién se está dirigiendo a él. En esta parte es importante que cuando tengas ese niño ciego en el aula, te dirijas a él por su nombre y evitar las adivinanzas. Se ve y es muy común en las aulas de clase o en cualquier entorno donde llega una persona ciega que otras personas lo saludan. Hola, ¿cómo estás? Adivina quién soy. O sea, primero el respeto hacia la persona y hacia la condición. Y esto va a hacer que la persona sienta más seguridad en el entorno donde se está desenvolviendo. Al momento que usted llega y le toca el hombro y lo saluda. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Ya él sabe que es usted porque él lo va a reconocer por el tono de su voz. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta porque generalmente la gente tiene a la persona ciega como si fuera alguien de que ¿por qué va a estar adivinando? Si él es un ser humano igual que usted, él es un ser humano que necesita y merece el respeto y la consideración de todos. Porque el hecho de ser ciego o de baja visión no dice que nosotros tenemos que estarlo poniendo en duda o poniéndolo a adivinar cosas cada vez que nos provoque. No. Eso debe existir en primer lugar el respeto para esas personas porque ellos tienen una identidad. Ellos tienen un nombre y así se les debe llamar. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta cuando tenemos un estudiante ciego en el aula es que si usted necesita conocer algo de esa persona, pregúnteselo directamente a él. Es muy común ver maestros o personas particulares que para preguntar algo sobre la persona se dirigen al familiar, a la mamá, al hermano o a cualquier otra persona del entorno. Mira a él tal cosa, no, pregúnteselo a él porque él es ciego, pero el resto de los sentidos él está apto para responderle cualquier pregunta, cualquier necesidad que usted quiera saber de él, él se la va a responder. No tiene por qué andar preguntándole a otras personas acerca de algo que es tan de él. O sea, son situaciones que si usted le va a preguntar algo porque quiere conocer algo de él no se la tiene que preguntar al vecino ni se la tiene que preguntar al compañero, se la tiene que preguntar directamente a él y él con seguridad le va a dar una respuesta. Por eso es tan importante conocer las características de la persona, conocer las características de la patología, como les digo. Cada persona es diferente, cada persona actúa a nivel de su propia personalidad, de su propia conducta, cada quien tiene una conducta diferente, podemos tener las mismas condiciones, podemos ser ciegos, podemos ser de baja visión, pero cada uno actúa a su manera y cada uno se comporta visualmente a su manera. Como les dije anteriormente, la baja visión es una visión única, cada persona ve diferente, aunque todos vemos distorsionado o borroso, puede ser que uno vea menos borroso, otro vea más borroso, otro vea más claro. Esto va a variar porque como siempre les he dicho, la baja visión tiene una fluctuación que hoy puede estar una visión muy clara, una visión bastante nítida dentro de lo que cabe y mañana puede ser que el niño no te trabaje, no te haga nada porque anda muy borrosa su visión y no capta para leer, no capta para dibujar, no capta el pizarrón. Y eso es muy importante que tú lo conozcas porque de esa manera vas a ir trabajando y le vas a dar el valor que el niño merece en el momento que lo necesite. Entre los canales que debemos tener en cuenta está la estimulación multisensorial. Esto le va a permitir al niño desarrollar el resto de su sentido para desenvolverse en el medio de manera adecuada y de la mejor forma posible. Cuando un niño ciego desarrolla el resto de los sentidos, recordemos que ellos necesitan esos sentidos para desenvolverse en el medio. Necesitan el oído para la orientación y movilidad. Necesitan las manos para leer, para tocar cualquier objeto, para determinar formas, tamaños, porque recuerden que la visión no la tienen y ellos ven a través de los otros sentidos siempre y cuando la persona que lo eduque, el tutor, el maestro, le enseñe a través de acciones concretas, sean figuras concretas y el lenguaje debe ser un lenguaje sencillo y descriptivo para que el niño entienda recordando que el niño ciego no te está viendo nada y él solo está formando su concepto a través de tu explicación. Si tú eres claro y descriptivo, es posible que el niño ciego adquiera el conocimiento total como tú como maestro quieres enseñarle o lo que tú le quieras proporcionar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque de esta manera vas a ayudar a un mejor desarrollo a que el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos niños sea más sencillo y de una manera que les llegue la información de manera tan significativa como al resto del grupo. Bien, con esto termino el video de hoy. Espero te sirva. Si es así, regálame un me gusta, comenta, comparte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!